Hoy vamos a aprender a limpiar el filtro del aire de las motos. Estamos en verano, las últimas salidas por el campo han hecho sus efectos y nuestro filtro está lleno de mierda. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero es empezar a desarmar y empezamos quitando las sientes. Vamos a quitar la caja del filtro del aire y hay que quitar los cuatro tornillos rosca-chapa que la ancla. Hay que quitar la guantera para poder acceder a los otros tornillos que quedan para desanclar el filtro. Hay un tornillo que no puedo sacar porque está muy inaccesible y tal. Lo estoy sacando con prolongador, pero no puedo tirar de él. Entonces le he puesto un papelito a un plastiquete para que el tornillo encaje bien y cuando tire de todas las herramientas sale al tornillo con luz. Esperemos que funcione. Ha funcionado. Vamos a dejarle a la servilleta mientras lavo el filtro del aire para que no le pase nada y no se le meta miedo. Hay que darle al aire en sentido contrario a la condición. O sea, si el filtro va así, hay que quedar que esté limpido para que la guantera salga de la agua. Bueno, ya se supone que tenemos el filtro limpio. Digo, se supone porque tiene más mierda que el culo de un chivo. Pero una vez que le hemos dado con la pistola y le hemos quitado toda la suciedad, procedemos otra vez a armar todo, a intentarlo dejar como estaba. Que no me feo yo mucho, pero lo vamos a intentar. Así que poco a poco, primero ponemos el filtro, luego ponemos las toberas, luego ponemos la tapa del filtro y por último los tornillos de la guantera y el asiento. Momento de la verdad. Y el ralentí está donde debe estar. 1900 puertas. Bien, lo hemos conseguido, cabrón.